Buenos días a todos, pues el día de hoy vamos a ver una breve presentación de lo que es nuestro plan de compensación en la empresa de It Works. Bueno, pues nuestra empresa es una empresa americana ya con más de 21 años de experiencia en el mercado internacional y con productos fabulosos de pérdida de peso y remodelación corporal. Entonces, el día de hoy vamos a ver el plan de compensación que quiere decir las formas en las que tú puedes empezar a generar ingresos con tu negocio de It Works. Y tenemos los bonos Fast Start o los bonos de inicio rápido, con los cuales tú te puedes empezar a capitalizar desde tu primer mes. Puedes empezar a generar ingresos muy interesantes para que puedas desarrollar tu negocio con mucho éxito y muchísima abundancia. Obviamente este es un negocio, entonces estamos basados en ventas. Tenemos diferentes formas de generar estas ventas. Una obviamente es venta directa como en todos los negocios, como en todas las empresas. Vamos a tener un precio preferencial de distribuidor y vamos a tener un precio público. Esa diferencia es del 40% en unitario, o sea, de uno en uno y en algunos paquetes de tratamiento. Pero además, una vez que tú te haces distribuidor, tienes acceso a paquetes mayoristas, que son los paquetes que te presentamos en las presentaciones de negocio de lunes a viernes. Al final los vamos a volver a revisar. Con esos paquetes tú tienes la ventaja de generar ingresos desde el 50% hasta el 60% de ganancia en venta directa a precio público. Otra es bonos de liderazgo, los vamos a estar revisando. Y finalmente tenemos promociones súper interesantes para que tú puedas desarrollar tu negocio y puedas empezar a disfrutar de los beneficios que te da estar en nuestra empresa de It Works. Bueno, te quiero mostrar esta gráfica. Esta gráfica es la proyección de ingresos que tuvieron nuestros distribuidores en el año 2021 de acuerdo a los diferentes rangos en los cuales se encuentra la empresa. Aquí arriba tú vas a poder ver lo que es el ingreso promedio mensual en dólares, de acuerdo a cada uno de nuestros rangos. Entonces, cuando tú comienzas tu negocio, inicias como un distribuidor, tienes un potencial de ingresos, acuérdate que es un promedio, hasta de 81 dólares en comisiones, de estas comisiones de tu tienda virtual y de tu red. Después tenemos el primer rango ejecutivo, va a ser 337 dólares mensuales en promedio. Nuestro primer rango de liderazgo, que ahorita los vamos a estar viendo, es un rango rubí. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero tenemos otras grafiquitas de los años pasados. Me parece que es la del 2019, pero en el 2019 un rango rubí estaba obteniendo un promedio de 350 dólares mensuales. Para el 2021, que es el año pasado apenas, ya el promedio de ingresos de un rubí aumentó hasta 566 dólares mensuales en promedio. Eso quiere decir que nuestra empresa sigue creciendo y todos nuestros distribuidores empiezan a generar ingresos. Entonces, si tú estás viendo esto por primera vez, esta es una oportunidad muy interesante para que tú puedas desarrollar tu negocio. Ya que desarrollamos nuestro negocio, tanto con venta directa, como ya lo estamos platicando, como con venta a través del internet, aprovechando las redes sociales, promocionando nuestros productos. Y tenemos la ventaja de enviar nuestros productos a todo México y a los 25 países que ya se encuentra la empresa. Entonces, ponte en contacto con la persona que te invitó para que te pueda ir dando más detalles. Entonces, estos son los siguientes rangos de liderazgo. Diamante es un rango clave en todas las empresas. Un diamante en promedio ya en el año pasado estuvo generando 1,500 dólares mensuales. Esto está súper interesante. Entonces, aquí es la pregunta clave. ¿Cuánto te gustaría a ti estar generando para que este negocio que te estamos proponiendo el día de hoy sea algo interesante para ti? Platica con la persona que te está inmediatamente en esta presentación para que le digas cuánto ingreso adicional te gustaría estar generando. Porque ya vimos muchas personas buscan 500 pesos adicionales, pero ve, imagínate que tú puedas estar generando lo equivalente desde 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, más de 20,000 pesos mensuales en tu hogar que generarían esa diferencia en lo que es tu presupuesto de tu hogar. Entonces, todo esto se puede lograr si tú estás dispuesto a trabajarlo y a seguir los pasos de este negocio. Entonces, algo muy interesante que llegó a nuestra empresa fueron estos bonos de expansión, bonos de inicio rápido y que son muy fáciles de alcanzar. Si tú estás viendo esto por primera vez, vamos a tener 30 días, periodos de 30 días naturales a partir de que tú decides ingresar a la empresa y volverte un distribuidor. Entonces, para que tú tengas acceso a estos bonos es algo súper sencillo porque estos bonos están basados en que tú tengas un volumen de ventas y que a su vez tú te dupliques, que es duplicar que traigas a un nuevo distribuidor a tu organización. Entonces, dentro del bono de inicio rápido, tenemos nivel 1 y nivel 2. En el nivel 1, tú te registras como un nuevo distribuidor y los distribuidores que ya son existentes van a correr con mes calendario. Entonces, un nuevo distribuidor corre en 30 días naturales a partir de su inscripción y vas a tener 30 días para hacer 600 puntos de venta personal. Al final, en las dudas, vamos a ver un poquito más de cuáles son las formas con las que tú puedes alcanzar este volumen. Es muy sencillo porque en realidad con que tú comiences a promocionar los productos, que tú los conozcas y empiezas a generar soluciones para tus clientes, soluciones en cuanto a pérdida de peso, remodelación corporal, puedes armar paquetes personalizados y con que tú vayas armando de dos a tres paquetes personalizados por semana, tú puedes alcanzar este volumen. Yo siempre les digo, imagínate, obviamente estamos abriendo un negocio. Entonces, tú estás abriendo un negocio, no para vender uno o dos productos, estás abriendo un negocio porque quieres alcanzar esos objetivos financieros que te mostré en la diapositiva anterior. Entonces, el primer paso es hacer tu volumen de ventas y después generar a un nuevo distribuidor. Si tú logras concluir esta meta, a la semana siguiente, por eso se llaman bonos semanales, tú vas a estar obteniendo 100 dólares de tu bono de inicio rápido nivel uno. Ahora, el nivel dos es precisamente ayudar a este nuevo distribuidor y cómo lo vamos a ayudar, lo vamos a capacitar, le vamos a enseñar a que haga su publicidad, a que conozca los productos, a que promocione sus productos con su propio mercado, con sus clientes, que él también haga este volumen de 600 puntos y traiga su nuevo distribuidor. Tú como su patrocinador, por apoyarlo a generar ese proceso, entonces te vas a llevar ahora sí 400 dólares a la siguiente semana de que él cumple su meta. Pero también, fíjate que todo va uniéndose, es como una cadenita, ¿no? Si él logra estas metas, él a su vez se va a ganar 100 dólares, ajá, y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir creciendo. Entonces, este es el bono de inicio rápido que te va a dar 500 dólares y puede ser desde tus primeros 30 días, ajá. Entonces, aprovechalo muchísimo porque este bono te va a ayudar a capitalizarte y, como dice aquí, lo puedes repetir todas las veces que tú quieras porque vas a lograr, cada que se logren las metas, vas a calificar para ese bono. Ajá. Vamos a seguir avanzando con la presentación. Aquí tenemos nuestros bonos de rango e ingreso. Este está súper interesante porque aquí te vamos a platicar. Nuestra empresa es una empresa de red de mercadeo. Es un unilevel. Unilevel quiere decir que tú puedes ingresar a todos tus distribuidores en tu primer nivel, pero lo vamos a potencializar con el desarrollo de tres líneas de negocio. Ajá. Entonces, cuando tú ingresas como distribuidor, como un nuevo distribuidor, tú vas a tener una comisión por las ventas de lo que se vaya desarrollando dentro de tu equipo. Entonces, en el nivel uno son las personas que están inmediatamente directas de ti y tú vas a recibir un 10% de comisiones de todas las ventas que se realicen en ese nivel. Esas ventas quiere decir que van a equivaler a su volumen personal. Esta es otra duda que me hacían en la semana. ¿Cuál es mi volumen personal? Mi volumen personal lo voy a generar con mis compras personales, ya sea de los productos que yo me estoy tomando o con mis compras de mis paquetes mayoristas. Eso cuenta como dentro de mi volumen personal. Pero también en mi volumen personal cuentan todas las compras que se realicen en mi tienda virtual. Eso me va a ayudar bastante porque me ayuda a calificar tanto a comisiones. Para calificar a comisiones necesitas 135 puntos, como para calificar a bonos, que ya vimos que para calificar a bonos necesitamos 600 puntos. Entonces, la ventaja de tu tienda virtual es que tú no necesitas invertir, simplemente generar esas soluciones para tus clientes a través de nuestros productos para que ellos puedan solicitar el producto, pedirte su tratamiento, ya sea que tú les mandes el link de tu tienda virtual, si ellos tienen el conocimiento de registrar su pedido o que te hagan el pedido a ti, tú les apoyas a registrarlo, les va a llegar a ellos un correo para pagar en OXXO y en OXXO pueden pagar con tarjeta o en efectivo. Una vez que se activa su pago, la empresa les envía directamente. Entonces, esta es una gran ventaja porque únicamente vas a estar trabajando para buscar esas clientas que necesitan la solución que ofrecen tus productos. Entonces, no necesitas estar invirtiendo. Es la ventaja de tu tienda virtual. Entonces, todo lo que se genere en las ventas de las personas que están en tu primer nivel, tanto en sus pedidos de sus tiendas virtuales, eso va a generar el 10%. Ahora, en nivel 2 son las personas que están abajo de ellas. Ya sé que ellas los hayan inscrito directamente o que tú los puedas ir colocando o también tu offline los puede ir colocando dentro de tu estructura. Entonces, este porcentaje es lo que se recibe en cada una de estas líneas más el 5% si es un inscrito personal tuyo. Entonces, en tu primera línea normalmente son tus inscritos personales. Entonces, te vas a llevar el 10% más el 5% de esas ventas. Pero tú vas a poder seguir desarrollando obviamente tu estructura y siempre si hay alguien personal en niveles inferiores, va a ser el volumen del nivel más el 5% si es personal tuyo. Ahora, este es el primer rango. Como distribuidor tú tienes acceso a comisiones de tu primero y segundo nivel. El primer rango ejecutivo, para lograr un rango ejecutivo necesitas tener dos líneas calificadas. Puede ser con una sola persona o con todas las personas que se encuentran abajo de ella. Eso es una línea. Una línea calificada va a tener 400 puntos. Entonces, un ejecutivo tiene dos líneas calificadas, cada una con 400 puntos o más y entre todos, incluyendo tu volumen, van a tener 1,000 puntos. Entonces, cuando tú calificas a ejecutivo, ya entras al nivel 3 de comisiones con el 5 más el 5 si son personales en tu tercer nivel. Ahora, como decíamos, nuestro primer rango de liderazgo es un rubí. Un rubí tiene tres líneas calificadas. Cada una, acuérdense que una línea calificada tiene 400 puntos con una persona o con todas las que se encuentran en esta línea y entre todos, 2,000 puntos. Con eso ya entras al cuarto nivel del plan de compensación y aquí te van a dar el 5 más el 5 si son personales, acuérdate. Siempre esa es una regla. Ahora, una esmeralda tiene dos rubíes y una pierna calificada. Entre todos, hace un volumen de 5,000 puntos para calificar. Ajá. Para calificar llega con 5,000 puntos y después se va a ir manteniendo con 8,000 puntos. Ajá. Entonces, tú calificas a partir de este rango, vas calificando con estructura y después te vas manteniendo por volumen. Ajá. Un esmeralda ya va a entrar hasta el sexto nivel de tu plan de compensación con un 2%, siempre acuérdense, más el 5 si son personales, hasta el infinito hasta que te encuentres otro esmeralda dentro de tu organización. Pero ahorita vamos a ver que te conviene que exista otro esmeralda dentro de tu organización porque entonces tú vas a poder calificar al rango de diamante. Ajá. Entonces, vamos a seguir avanzando. Acuérdense de todas sus dudas, me las pueden poner en el chat y las vamos a ir revisando al final. Ahora, tenemos bonos de liderazgo. Estos están súper interesantes porque se dan a partir de que tú te vuelves un diamante. Un diamante es una organización que tiene entre todos más de 8000 puntos, tiene una pierna calificada, un rubí y una esmeralda. Entonces, todo lo que se generó en su estructura, esa es su primera generación. Entonces, de toda su generación de diamante, aparte de lo que estamos hablando hacia arriba, tú vas a tener un 2% de todo el volumen grupal en comisiones. Ahora, conforme tú vas subiendo en rangos de diamante, tú vas teniendo un porcentaje de los diamantes que se van generando dentro de tu organización. Entonces, para poner un ejemplo, un doble diamante, tiene un diamante, una esmeralda y al menos una pierna calificada. Aquí se sugiere que esta pierna calificada ya sea al menos un rubí. Entonces, de este nuevo diamantito que ella tiene dentro de su organización, esa es la segunda generación de diamante. Entonces, ella va a estar recibiendo un 4% de todo lo que se hace en esa segunda generación. y así vamos a seguir creciendo. Este plan de compensación te impulsa a que tú sigas creciendo. No digas, ay, ya llegué diamante y ya soy feliz. Claro que sí, puedes ser muy feliz, pero tienes un gran potencial de crecimiento, de seguir desarrollando tu estructura y que conforme tú apoyes, que eso es lo que a mí me encanta de este plan de compensación porque siempre tu offline va a estar apoyándote. Siempre yo digo que volverse un diamante es estar al servicio de tu organización porque vas a estar viendo cómo apoyar a tu equipo para que ellos alcancen los rangos y en la medida en que ellos van alcanzando esos rangos, tú también vas a ir creciendo. Entonces, esta es la maravilla de nuestro plan de compensación y por eso estamos creciendo de una manera tan impresionante. Por eso vamos a ver con un poquito más de detalle lo que es un diamante. Un diamante va a tener una pierna calificada, una pierna calificada, se acuerdan que es una pierna con más de 400 puntos. Se recomienda que todas las que sean piernitas calificadas, acuérdense que es un proceso, también se vaya apoyando a que ella vaya creciendo. No digas, ay, es mi pierna calificada porque vende mucho y ya soy feliz. No, también invita a la que pueda crecer a hacer su estructura. Entonces, tenemos una pierna calificada, una pierna que es un rubí, acuérdate que es un rubí, un grupo que tiene 2,000 puntos y que tiene tres líneas, cada línea con al menos 400 puntos. Entonces, aquí un rubí tiene 2,000 puntos. Ahora, una esmeralda es alguien que tiene dos rubís y una pierna calificada y entre todos hace 5,000 puntos. Entonces, si cada piernita de rubí me da 2,000 puntos, 2,000, 4,000 puntos y entre el patrocinador y la piernita calificada tendrían que tener otros 1,000 puntos o esos 1,000 puntos que resta para los 5,000 estar distribuidos entre toda la organización. Una esmeralda, acuérdate, necesita 5,000 puntos. Ajá. Entonces, 5 y 2, son 7. Para diamante, para calificar, llegamos con 8,000 puntos. Ajá. Entonces, entre toda la organización tendría que estar generando 8,000 puntos. Entonces, este líder diamante va a estar apoyando a toda su organización para que se generen estos rangos. Entonces, aquí se crece dentro de tus propias metas. Al irlas alcanzando, vas apoyando a las metas de toda tu organización. Ajá. Vamos a ver la siguiente diapositiva que es el rubí, que es lo más básico. Y acuérdate que si lo estamos viendo con que toda tu organización que está llegando está buscando ganar estos bonos que te estoy platicando de inicio rápido, entonces, no únicamente tendrían 400 puntos, porque ellos lo que quieren hacer es ganarse sus bonos. Esos bonos de 100 dólares y de 500 dólares. Entonces, tú comienzas tu negocio, entonces, tu objetivo para poderte ganar los bonos son 600 puntos. Inscribes a tus nuevos distribuidores y ellos también van a querer sus 600 puntos. Entonces, ya son 6 y 6 y 6 y 6, ¿no? 6 por 4, 24. Tú ya calificaste para un rubí y lo puedes hacer desde tus primeros 30 días. Ajá. Entonces, simplemente es buscar dentro de las personitas que tú conoces esas personas que les encanta desarrollar negocios. Todas conocemos una chica, un chico que le fascinan las ventas. Invítalo a nuestras presentaciones de lunes a viernes para que conozcan nuestros productos, para que conozcan los resultados que hemos tenido dentro del equipo, para que a lo mejor comiencen a consumirlos y para que se decidan a comenzar su negocio. Ahora, tenemos ahorita nuestro viaje que es algo súper interesante. ¿Por qué? Y acuérdense que todo va a ir ligado. Nuestro bono extra de expansión lo vamos a lograr cuando tú haces este nivel 1 y nivel 2 tres veces. Ajá. Lo estamos haciendo por trimestres. Ahorita, este siguiente trimestre fue abril, mayo, junio. Va a terminar en junio. Entonces, tú tienes la oportunidad de hacerlo esto tres veces de aquí a final de junio. Si tú haces esto tres veces, te vas a ganar un bono adicional de 2,500 dólares. Esto está súper interesante. Además, tenemos un viaje, tenemos varios bonos en viajes que se van a ir dando alrededor del año. Ahorita tenemos un viaje internacional a Punta Cana. Si tú haces estos ciclos siete veces. Si tú haces siete veces, te vas a ganar el hospedaje de tu viaje. Únicamente pagarías el avión. Si tú lo haces nueve veces, entonces ya el avión está incluido. Pero obviamente, dices, ay, sí, pero no me van a dar el avión. No, pero pues mira, ya te están dando 2,500 dólares. Con eso te alcanzo para el avión, para todo lo que tú puedas necesitar. Pero si tú quieres que te regalen el avión, hazlo nueve veces. Entonces, voy a dejar de compartir. Hasta aquí es lo que es nuestro plan de compensación para que vean que es súper sencillo, súper fácil de platicar, súper fácil de duplicar. Vamos a ver cuáles son sus dudas. ¿Ok?